Ahí vamos a repasar algunas de las cosas que le encontraron a Gastón... El patrón del mar, Canteros. El patrón del mar. A ver, está acusado por ser el líder o uno de los miembros del narcotráfico, falsificación también por los DNI apócrifos en la zona de la reja. Le están imputando la tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico de tupefacientes y esto que decíamos de los DNI apócrifos. 14 armas de fuego. 14 armas de fuego a él y al resto de la banda, 9 milímetros, 32, 45, también había muchas municiones de distintos calibres, había pistolas grocas, había... ¿Doradas? No, eso es una réplica, una 9 milímetros de una pistola italiana que se llama Pietro Beretta. De hecho había una Pietro Beretta P92. 14 autos, no, 4 autos de alta gama, ahí estaba la Dodge Ram con la que él se movía, que decía el patrón, el BMW, un Fluence y otro auto más. Había un cuatriciclo con el cual él se movilizaba en las fotos, aparece él con su esposa, su novia, en verdad, de 26 años, Flores Anahí, también detenida. Mañana van a ser todos indagados en el juzgado federal. Estas son algunas de las cosas que tenía. 94, 924 dosis de cocaína fraccionada. Había equipo para fraccionar las dosis de cocaína. Una pyme. 93 dosis de marihuana, esos papelitos que estamos viendo ahí en bolsa de recibo de consorcio. Esto que te decía, materiales de corte y fraccionamiento. También tenía él una máquina de contar billetes, tenía también en su casa. Y esto, 30 DNIs apócrifos falsos, 30 tarjetas de crédito y de débito falsas. Ahí en un momento se especulaba con que podía llegar a ser lo siguiente. Había tarjetas de teléfono que por ahí con los DNI lo que hacían era comprar los teléfonos para después seguir en el narcomerado. Era B, tenía una causa, ¿no? En el 2013 porque tenía 9 DNI ajenos. Ascendió, por lo menos, tiene 93. No se sabe todavía por qué. En aquel momento le dieron una probation, tengo entendido. Tribunal Oral Federal de San Martín número 1 por tener los DNI y se la denegó el Tribunal Federal. O sea, le dejó sin efecto la probation que tenía. Una suspensión de juicio a prueba por esta causa que hubo. Y los DVDs del patrón del mal. No sabemos si metía la droga ahí o que hacía o veía la película una y otra vez. Ahí tenía un reloj con la cara de Pablo Escobar Gaviria y abajo tenía la caja fuerte donde guardaba el dinero que le encontraron. Pero digo, era fanático de la serie también. Era una cosa de loco porque aparte hay referencias al patrón del mal, al verdadero patrón del mal por todos lados en esa hacienda. ¿Saben qué está? Nacho González Prieto allá en Moreno, en esta especie de hacienda Nápoles de este hombre. Él con un pan, ¿eh? Sí, en el hombre de la pistola de oro como el enemigo de Jace Bond. En una película de Jace Bond de daño a Ñaupa que tenía una pistola de oro justamente. Nacho está allá en Moreno para contarnos más detalles de lo que se sabe hasta ahora. Hola, Nacho. Hola, buenas noches, Santiago. Bueno, acá están todos los elementos secuestrados. Ya este hombre fue trasladado junto a su novia y el resto de los detenidos hacia una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y seguramente mañana va a ser indagado por el juez federal de Morón, por el doctor Néstor Barral. ¿A qué tienen todos los elementos? Les digo que hay varias cosas que se van a investigar. Por ejemplo, una de las cosas que les están imputando es haber montado una especie de call center para realizar estafas. Ustedes van a ver aquí todos los elementos de tecnología que había, desde ofrecimientos de tarjetas de telefonía celular hasta las computadoras, con la cual llamaban justamente para engañar a distintas personas y proponerles negocios. Por lo tanto, la banda no actuaba solamente en esta quinta donde estamos en Moreno, sino que tenía otros lugares que eran usados como dependencia para desarrollar las estafas. Ignacio... Ignacio...